Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando las 8 de hora 25, las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. La vacuna de AstraZeneca se pondrá en España el grupo de edad de los 60 a los 69 años. Lo ha decidido por fin esta tarde la Comisión de Salud Pública, pero todavía no hay respuesta para quienes tienen menos de 60 y ya se han puesto la primera dosis de esa vacuna. Mario Lalorido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. La Comisión de Salud Pública solo amplía la administración de AstraZeneca de los 65, donde estaba el tope hasta hoy, hasta los 69 años, así que la franja de edad, como dices, para la vacunación es de 60 a 69, para los mayores de 70 ha acordado que se use Pfizer y Moderna. Y sobre los menores de 60 con una dosis, pues se va a decidir más adelante, según se vaya ampliando, dice Sanidad, la evidencia científica, las evaluaciones de la Agencia Europea del Medicamento y en comunicación se tomará esa decisión con otros países de la Unión Europea. Ciudadanos y el Partido Popular han pedido que la ministra de Sanidad comparezca en el Congreso para explicar los vaivenes con esta vacuna. Para que explique de inmediato en las Cortes Españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación, a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Ha habido tantos cambios con AstraZeneca que desde luego no está de más una comparecencia del gobierno, pero los cambios, los cambios con AstraZeneca se están decidiendo en el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, gobernadas además por todos los partidos y votando esos cambios por mayoría. En fin, nos iremos en unos minutos a Bruselas para tantear el estado de ánimo después de que Alemania haya abierto la puerta a comprar la vacuna rusa por su cuenta, al margen de la Unión. Eso sí, anunciándolo con transparencia y esperando a que sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Hoy la pandemia escala en España hasta los 174 casos por cada 100.000 habitantes, porque sumamos en todo el país casi 10.000 contagios nuevos, un tercio de ellos solo en Madrid. Los fallecidos, 142. La pandemia sigue ahí y sus consecuencias económicas también. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz anuncia que el gobierno va a prolongar los ERTE más allá del 31 de mayo, que es la fecha en la que estaba previsto que terminara. Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual. Y en breve se abrirá la negociación en el seno de la conocida Comisión Tripartita. Y también hoy en el Congreso. Por 22 votos a favor, 5 votos en contra y 10 abstenciones, queda aprobada por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en competencia legislativa plena, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Se ha aprobado la primera ley de cambio climático y transición energética de España, una ley que pretende que en el año 2050 solo produzcamos las emisiones contaminantes que la naturaleza pueda eliminar por sí misma. Ha salido adelante con el apoyo de los dos partidos del gobierno, claro, y de todos los que votaron la investidura. El Partido Popular se ha abstenido, solo Vox ha votado en contra. A las 10 y media, 9 y media en Canarias, estará en hora 25 la vicepresidenta Teresa Rivera. A y media, Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, hoy tenemos Europa League, ida de los cuartos de final. El Granada recibe a las 9 al Manchester United en Los Cármenes. El Villarreal jugará en Croacia ante el Dinamo de Zagreb y también es una jornada clave en la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid está jugando ahora mismo en Turquía ante el Fenerbahce. Tienen que ganar los del Aso para asegurarse el pase a cuartos de final. El partido en el primer cuarto, ventaja de 11 puntos del Real Madrid. Luego también se disputarán una plaza, el Valencia y el Basconia. Y el tiempo, que está cambiando Jordi Carbó. Buenas tardes. Los chubascos que ahora mismo descargan en la mitad norte del interior peninsular, mañana ya se extenderán a prácticamente todo el país. La próxima madrugada al sur y a lo largo de mañana se irán extendiendo hacia el norte. Chubascos, incluso algunas tormentas que pueden descargar con fuerte intensidad. También alcanzarán Baleares. En Canarias solo algunas lluvias en puntos de montaña que miran hacia el norte. Y mañana con muchas nubes y menos sol, el ambiente se notará más fresco todo el día. Así comienza Hora 25. Si tiene usted entre 60 y 69 años o algún familiar que está en ese grupo de edad, vamos a tratar de aclarar el calendario de vacunación que tienen por delante. Una vez que Sanidad ha decidido esta tarde, como les contábamos en la portada, que la vacuna de AstraZeneca se ponga en España a ese segmento de la población. Mariola, nos decías que no se la van a poner a todos a la vez, no se va a vacunar a todo ese segmento a la vez. Claro, primero se va a terminar con los 3 millones de personas de 60 a 65 años y después le toca el turno al grupo de 66 a 69. Dice Sanidad que el objetivo es completar cuanto antes, en los próximos dos meses, la vacunación de este grupo vulnerable. En esta franja de edad de 60 a 69 años, hay más de 5 millones de personas en España. Ya se está poniendo entre 60 y 65. A día de hoy, en este tramo, hay vacunados con la primera dosis más de un millón de españoles y españolas. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas descartan usar AstraZeneca para el otro colectivo de riesgo, que está prácticamente sin vacunar. Ha empezado en alguna comunidad, pero de forma muy minoritaria. Son los de 70 a 79 años. Ha acordado la Comisión que a estos mayores se les inmunice con las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y los otros españoles que tienen dudas ahora mismo son los menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. A partir de ahora se suspende esa vacunación con este fármaco para ese grupo de edad. Pero los que ya tienen la primera, Mariola, necesitan la segunda. Claro, pues a esperar. Sí, aquí todavía no hay decisión. Asegura Sanidad que la va a tomar próxima la actualización y la ampliación de los datos sobre la evidencia científica, sobre lo que hay que hacer, si hay que ponerle la segunda dosis, si hay que poner otra marca. Dice Sanidad que hay que tener en cuenta también las evaluaciones que vaya haciendo la Agencia Europea del Medicamento y dice Sanidad que quiere tomar esta decisión en coordinación y en comunicación con los otros países de la Unión Europea. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Estas palabras del ministro de Sanidad alemán confirmando que negociará de forma bilateral con Rusia para la vacuna Sputnik han hecho saltar todas las alarmas sobre la Unidad de Acción Europea en este tema tan sensible, tan capital. Alemania, no obstante, dice que solo la comprará cuando sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, pero el asunto de fondo es la estrategia común y dice Bruselas que no se rompe. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No se rompe, ¿no? No, no se rompe exactamente. Lo que dicen en la comisión es que Alemania no es el primer gobierno que comprará la Sputnik, sabéis que Hungría lo hizo antes y que la estrategia europea pasa por invertir concretamente en algunas farmacéuticas de forma previa a cambio de un preacuerdo de compra. Eso no se ha modificado. La condición para esa estrategia era que nadie llegara a acuerdos bilaterales con las farmacéuticas de ese paquete y Sputnik no está dentro. Aunque es evidente, a pesar de las declaraciones del portavoz de la comisión, tenemos una estrategia europea que no se ve aceptada y que está basada en estas negociaciones. Cada gobierno puede al margen comprar a la farmacéutica que quiera de forma bilateral, mientras no afecte a la cesta colectiva, reitera Eric Mamer, aunque en la práctica es evidente que el gesto de Alemania supone un duro golpe y expresa el malestar por los retrasos en la entrega de vacunas, al margen que evidentemente abre la puerta a que esa vacuna rusa pueda ser alternativa a la de AstraZeneca si finalmente se mantienen los problemas. Y con Europa tratando de sortear todas las dificultades, Boris Johnson emite desde Londres dos señales. Una, que la vacuna de AstraZeneca es segura y dos, que el país podría alcanzar la inmunidad de grupo esta próxima semana. Corresponsal Begoña Arce. Los cálculos los ha realizado el equipo del University College de Londres. Teniendo en cuenta que los vacunados son ya 31 millones, más del 50% de los adultos del Reino Unido, y sumados a los que ya tienen inmunidad por haber superado el COVID, el resultado es que más del 73% de la población estará protegida a partir del próximo lunes. Ese porcentaje es suficiente, según el estudio, para obtener la inmunidad colectiva. En ese punto se rompe la cadena epidemiológica entre las personas y, de manera indirecta, se protege de contagio contra el virus a individuos que no están inmunizados. El efecto de la vacunación masiva se nota ya en el número de fallecidos. Las muertes por COVID en Inglaterra y Gales han descendido un 92% con respecto al pico en la segunda ola. Y aquí, en España. Yo, porque estaba escuchando la radio, eran las 11 y cuarto de la mañana cuando yo he llegado y había seis personas delante de mí, lo cual quiere decir que la gente no se ha enterado. ¿Y qué haces? También tengo miedo ir a ver a mis nietos, tocarle al niño, darlele, no, si es que estás acojonado, o sea, pero por lo que dicen. Son vallisoletanos que hoy han acudido a vacunarse con AstraZeneca después del parón que decidió de forma unilateral su gobierno regional esta semana. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pedía perdón. Pedirles disculpas por las molestias que se pudieron ocasionar. Hubiéramos vacunado ayer a miles de personas, entre las cuales pudieron haberse encontrado personas fuera de indicación. Hubiera sido difícil de explicar a nadie que no habíamos tomado esa mínima cautela. Ya les hemos contado en la portada que Ciudadanos y el Partido Popular reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra Darias para que dé explicaciones sobre lo que está pasando con esta vacuna. Ha casado incluso la reprocha Pedro Sánchez al presidente del gobierno que esté de viaje económico por África durante estos días. Seguramente le ha llegado a Sánchez hasta Angola, donde ha pedido unidad para que la vacunación tenga éxito. Enviada a Especial Angola, Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. En el equipo económico de la Moncloa aseguran que este tipo de viajes allanan el camino a las empresas y Angola es un destino prioritario porque su gobierno está luchando contra la corrupción y apostando por diversificar su economía y es ahí donde aspiran a licitaciones en el ámbito de la energía, las infraestructuras o los transportes. Los presidentes, Lorenzo y Sánchez han coincidido en que con esta operación todos ganan. Angola y España se irán a ganar. Se dice algo así como Ubuntu, que si lo traducimos al español es que si todos ganan ganas tú. Mi país España apuesta por la unidad y por la cooperación. Ahora es el momento de abrirnos a las alianzas comerciales. Ambos presidentes han lanzado una declaración conjunta de apoyo al acceso universal a las vacunas, aunque no han cerrado ningún compromiso al respecto. Y tras los honores militares, las relucientes alfombras rojas y las mascarillas impolutas, el presidente ha recorrido un mar de chabolas hasta llegar a un colegio salesiano donde los niños se han volcado con el recibimiento y a esta hora vuela ya rumbo a Senegal. España tiene ya ley de cambio climático, aunque para su aprobación definitiva aún tiene que ir al Senado después de que la haya aprobado hoy el Congreso. Por amplísima mayoría además. Una ley fundamental para combatir los gases de efecto invernadero y para cumplir con nuestros compromisos internacionales. Eladio Meizoso. Sí, las emisiones globales de CO2 deberán reducirse al menos un 30% en 2030 respecto a 1990, con un consumo de energía primaria casi un 40% menor, un 42% de energías renovables y un 74% de electricidad renovable. Con planes de movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes, la obligación de puntos de recarga eléctrica en muchas gasolineras y en 2050 un parque de turismos y furgonetas sin emisiones de CO2. No se podrán acometer nuevas exploraciones de hidrocarburos. Se beta la minería del uranio y en un año tras su aprobación, se deberá presentar una propuesta de reforma del sector eléctrico. El texto ha contado con un amplio respaldo en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, tras pactarse un buen número de enmiendas transaccionales. Solo ha votado en contra Vox y el PP se ha abstenido. Si se introducen enmiendas en el Senado, el texto volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Bueno, pues esa ley sale adelante con el apoyo, la abstención de toda la Cámara, toda menos Vox. Ha votado en contra y ha defendido su posición con argumentos como este de su diputado, Francisco José Contreras. Hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Que estaremos más calentitos, dice. Hoy que sabemos que una superficie equivalente a Reino Unido está ya en riesgo de desprenderse de la Antártida. En fin, este jueves aún colean las reacciones a las protestas, las cargas policiales y el mítin de Vox ayer en Vallecas. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Todos los partidos menos Podemos han condenado el ataque a Vox en Vallecas. Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida. Nunca, en ningún sitio. Pablo Iglesias asegura que es la ultraderecha quien provoca este tipo de enfrentamientos. El relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas, el mundo al revés. El líder del PP, Pablo Casado, acusaba a Podemos de instigar a los manifestantes. Mi preocupación es que haya partidos que forman parte del Gobierno de España que justifiquen y alientan estos ataques inaceptables. Desde Ciudadanos Inés Arrimadas. Imágenes violentas que condenamos absolutamente, sin excusas ni justificaciones, como hacen otros. Más Madrid asegura que Vox va a Vallecas a hacer turismo de provocación. Y Ciudadanos sigue implorando al PP que le deje vivir. La Dirección Nacional Naranja exige a los populares que cumpla el pacto antitransfuguismo violado ya en Murcia con la moción de censura. Pero es que ahora se han quedado sin grupo parlamentario en la Asamblea Regional Murciana porque se ha quedado con él el grupo de diputados transfugas. Óscar García, buenas tardes. Hola Pepa, buenas tardes. Y la Dirección de Ciudadanos apela al acuerdo renovado hace muy pocos meses por todos los partidos políticos para que no se permitan este tipo de actuaciones por parte de transfugas. Edmundo Bal, portavoz nacional, mira concretamente al PP. Creo que todos los partidos políticos nos hemos comprometido en ese papel que no debe quedar como un papel mojado, como un papel con palabras huecas, a no favorecer este tipo de maniobras de personas que se presentaron a las elecciones por una lista con unas siglas. La dirección del partido, por cierto, ha iniciado hoy los trámites para expulsar al actual presidente de la Asamblea de Murcia, Alberto Castillo, que con su abstención facilitó que los transfugas se hicieran con el control del grupo parlamentario en esa Cámara Autonómica. Y hoy tenemos una noticia de alivio sobre la violencia de género porque llevamos un mes en España sin ningún asesinato machista. Un mes. En marzo del año pasado, en el 2020, estando confinados, encerrados en casa, fueron cuatro las víctimas mortales. Una víctima mortal lo ha dado la delegada del gobierno Victoria Rosel, Sonia Ballesteros. La delegada recordaba que casi el 80% de la violencia a la pareja no se denuncia ante la policía y por eso mismo valoraba positivamente la puesta en marcha de un número de WhatsApp para consultas. En solo tres semanas se han recibido más de 1.500. Comentaba Rosel que las denuncias de personajes famosos permiten a algunas mujeres reconocer que ellas también están sufriendo ese tipo de violencia. Además ha pedido a las instituciones que crean a las víctimas. Lo hacía al recordar la actuación del fiscal del caso de la manada de Sabadell. Creo que tan innecesario, es decir, cuatro o cinco veces, ¿estás segura de eso? Tan innecesario como necesario un Estado que debe decirle también institucionalmente a las víctimas, yo sí te creo. Desde el 1 de enero, cinco mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, además de una niña de 10 años que murió junto a su madre en el mes de marzo. El Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad la condena de un hombre que violó a una joven en la puerta de una discoteca de Valencia, estando ella drogada y borracha. Dicen los jueces que el Código Penal es vago y genérico en este tipo de situaciones. Vamos, que el Código Penal debe poner específicamente que una persona borracha y drogada es vulnerable. Alberto Pozas. El acusado violó a la víctima cerca de una discoteca del sur de Valencia y en el proceso él y sus amigos llegaron a alegar que la joven era una provocadora, que en el pasado, por ejemplo, había jugado al fútbol sin camiseta delante de ellos. Los jueces pepas rechazan de plano estos argumentos y confirman que fue una violación, pero rebajan su condena a la mitad de 12 a 6 años de cárcel, retirando la agravante de especial vulnerabilidad. La víctima estaba borracha y drogada, pero, según los jueces, se defendió con uñas y dientes. No estaba anulada. Sobre este asunto, como dicen los jueces, lamentan que en este punto del Código Penal sea vago y genérico a la hora de definir cuándo una víctima de violación está en situación vulnerable. Es el sonido que nos llega desde Irlanda del Norte y van siete días consecutivos de protestas y disturbios especialmente violentos en la ciudad de Belfast. La violencia ha vuelto a una tierra con una dramática memoria reciente. Como se preveía, las tensiones han aumentado después del Brexit. Londres, de nuevo Begoñarce. Según la policía norirlandesa, hacía años que no se veían disturbios a la escala de los ocurridos anoche. Jóvenes lealistas, pero también republicanos, participaron en los incidentes en Belfast que se suman a los ocurridos en días anteriores en Derry y en la región de Antín. A Belfast llegó hoy el ministro de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, enviado con carácter de urgencia por Boris Johnson para reunirse con los responsables locales. El Brexit, los problemas que ha creado la frontera, han desesperado los ánimos. Los unionistas se sienten traicionados por Johnson, rechazan el protocolo, que les diferencia del resto del Reino Unido y les acerca a los nacionalistas de la República de Irlanda. La manera de abordar estos asuntos es por un proceso diplomático, democrático y político. No hay legitimidad ni excusa para la violencia, decía el ministro. Desde la Asamblea de Irlanda del Norte, todas las fuerzas políticas han lanzado también un mensaje a la calma, porque lo más urgente es evitar que los incidentes se conviertan en una espiral incontrolable. Y si todavía no la han visto, pueden hacerlo en cadenaser.com, la imagen del desaire de Erdogan a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, a la que dejó sin sillón en una reunión en la que sí le dio uno al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, que siguió la reunión como si tal cosa, sin darse por enterado del desplante a su colega. Los portavoces de las instituciones comunitarias le han pedido, Griselda, explicaciones por esa pasividad. Sí, los grupos políticos del Europarlamento exigen su comparecencia en el próximo pleno, que es dentro de tres semanas, para que garantice que nunca más se volverá a dar una situación parecida. Hay que saber que Michel hasta hoy no había tomado nunca la palabra. Lo está haciendo en este momento, en una televisión belga, un canal de 24 horas, el que ha asegurado que en un intercambio de miradas con von der Leyen, él comprendió que ya le pedía que siguiera sentado. Y eso, pues para que no se creara una crisis y pudieran mantener la reunión. Pero también ha dicho, y de eso hace escasos segundos, dos, que con la presidenta de la Comisión aún no ha hablado desde que trascendió el incidente. Gracias, Griselda. Hasta ahora. El Ministerio de Cultura ha suspendido la venta de un cuadro que se iba a subastar en Madrid por 1.500 euros porque podría tratarse de un caravaggio. El ministro Uribe ha pedido a la Comunidad de Madrid que lo declare bien de interés cultural mientras se verifica la autoría. Pepa Blanes. La Casa Ansorena de Madrid tenía previsto subastar esta tarde un lote con el exceomo titulado La Coronación de Espinas, atribuido en principio al círculo de José Rivera y datado en el siglo XVII. Finalmente se ha retirado en el último momento ya que los expertos alertaron al Ministerio sobre las dudas de que fuera en realidad un caravaggio. El cuadro es ahora inexportable, es la medida cautelar que han tomado y no va a poder salir de España, pero Uribe pedía... Ojalá sea un caravaggio. Hemos pedido a la Comunidad de Madrid, y lo está haciendo, que lo declare Vic. Y con esta doble garantía, pues nos aseguramos que el cuadro se quede en España. En el caso de que fuera un caravaggio, el Estado tendría posibilidad de comprarlo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio